CDMP La oza perezosa que fue rescatada el pasado 11 de octubre en zona rural de Lebrija fue liberada en el Cerro La Aurora y fue bautizada por los tuiteros como Oromiel El tratamiento que recibió fue un tratamiento de mantenimiento como tal se revisaron las heridas que tenían en los miembros son heridas pues bastante leves sin mucha consideración hay que tener en cuenta que son animales que pueden resistir heridas mucho más agresivas que otros mamíferos inclusive sin embargo pues dentro de su hábitat va a tener una recuperación inclusive un poco más satisfactoria hay que tener también en cuenta que es un animal que en cautiverio